¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy tenemos una respuesta a una pregunta que nosotros mismos generamos. Hicimos una pregunta a veces que necesitan respuestas, pero ya. Bueno, la pregunta es la siguiente. En uno de los videos yo les explicaba que era mejor utilizar un TAC para pagar la caseta y evitarse ser defraudados por los cobradores de la caseta. Pues ahí va la respuesta, la respuesta por qué necesitas el TAC. Miren, les voy a contar una de las experiencias que yo tuve antes de tener mi poderoso TAC. La caseta de circuito mexiquense de allá de Mesa hacia el norte. Pago con un billete de 500, te dan el cambio, tú siempre lo agarras. Y ahora sí que aquí está el ticket, ¿no? Lo haces así bolita con el dinero y lo echas ahí. Regularmente porque ya era de noche, vas manejando, no vas ahí como que me voy a parar con todos los pesitos. Te dan algunas monedas, así muchas monedas de a pesito y billetes. Entonces, entre esos billetes iba uno de a 200. A mí, bueno, yo lo que regularmente hacía, bueno, me gustaba hacer, era si traía, por ejemplo, 4 de 500 en cada caseta pagar con uno de a 500 para ir generando aquí mi cambio, traer cambio por si algo se necesitaba, ¿no? Bueno, pues resulta que en la siguiente caseta agarré el billete más grande que era el de a 200, pagó con ella y me dicen, oye, su billete es falso. O sea, yo igual cuando se lo di lo sentí raro, pero dije, pues me lo dieron atrás, ¿no? Y pues sí, ya no me lo recibieron porque era falso. Y como esas te puedo contar muchas y, bueno, pues nos vamos a pasar aquí el día contándote un montón de fraudes y estafas que ocurren en las casetas. Entonces, bueno, les aconsejo la medida preventiva que es la que yo tomé, es comprar un tag. Los precios, ¿cuánto cuesta el tag? Este aparatito viene sin carga, te cuesta en los Oxxos 150 pesos. Tú lo compras en 150 pesos en un Oxxo, no trae carga, entonces tú le tienes que meter recargas. Lo que hay que hacer es bajar la aplicación, bajas tu aplicación y ya le vas metiendo recarga con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito. O en el Oxxo vas directamente y le dices, recargame este tag, ellos lo recargan. Otro consejo muy, muy, muy importante y muy interesante acerca de estos aparatecos. Cuando regularmente vas a entrar a la caseta o estás ahí en la caseta, te venden el... Cuando están las filas es cuando ocurre este suceso. Hay unos cuates ahí con un chalequito vestidos de tag, de la empresa tag. Bueno, la empresa Paz en este caso, pues los que venden los tags. Y te dicen, te cuesta 200 ya recargado o 300 o 500X cantidad y ya trae mil pesos de recarga. O sea, tú pagas 500 y te dan mil de recarga. Entonces tú te emocionas y dices, oye, si me interesa, a ver, dámelo. Entonces lo compras así y ya en cuanto te lo venden ellos desaparecen, ya no los vuelves a ver. Y pasas, tratas de pagar tu caseta y no pasa y no pasa y no pasa. A veces, a veces estas cositas no pasan en algunas casetas. No sé si el lector no los alcanza a leer o si el de la caseta no le movió bien o qué. Resulta que a veces no pasa, a veces sí, sí te voy a contar que no pasa. Y te dicen, es que no pasa su tag, aunque traigas aquí saldo. Yo sé que traigo saldo y me dicen, no pasa. Bueno, te lo pago, pero chécale que no se cobre. Ok, entonces cuando te venden este aparato, tú vas a pasar y te dicen, no, es que no pasa. Y tú dices, bueno, a lo mejor porque es nuevo. Y te va a decir el de la caseta, no, es que necesita activarlo y todo. Vale, ese es ya puro cuento. Viene vacío y te lo vendieron en 300, 500, X cantidad, que no son los 150 pesos del tag. Pero tú ya pagaste ahí un extra que ya te ganaron con eso. Así que, bueno, yo recomiendo comprarlo en tienda OXXO. Es donde mejor me ha funcionado. Comprélo en las tiendas OXXO. Y pues ahí lo recargan o desde tu aplicación tú le vas recargando. Sí, sí te cuento que a veces también tiene otro detallito muy interesante. Que tú vas usándolo. Pasas una caseta de 50, una de 100, una de 20, una de 40, una de 200. Vas usándolo. Tú, por decirlo así, tienes 2,000 pesos. Y tú ya vas ahí echándole. Y ya cuando dices, no, ya se me acabó. Ok. Y llega el corte y te dice, menos 350 pesos. ¿Cómo, menos 350? O sea, ya debo 350. Entonces entras ahí a la aplicación y te dice que tienes un saldo en contra. Pues, ¿cómo? Entonces ya llamas a la aplicación. ¿Qué pasó? Oye, así. Ah, es que el 27 del mes pasado, de hace dos meses. Usted pasó una caseta, pero no se le reflejó. Entonces a veces no se reflejan de inmediato los cobros. Pueden tardar hasta el corte del mes. Cuando ya te das cuenta y ya tienes un saldo en contra. No sé cómo funciona eso. No sé si sea una especie de crédito. O una especie de error en el sistema. Un bug. Ahí un bug bien extraño. O una falla en la Matrix. No sé qué pase, pero a veces sí te pasa eso. Atentos con esa situación. Vayan checando sus saldos. De preferencia, anoten. Yo lo que hago es paso la caseta y la anoto. Me descontó 30, me descontó 50, me descontó 80. Y voy haciendo mi suma porque a veces no te lo descuenta todo y te queda como que un saldito extra. Pasas una caseta y te la pasa, pero no se cobra aquí. Tarda 15 días o hasta el corte en cobrarse. Ese es otro secretito y otro truco. Así que, bueno, atentos con sus tags. Ahí cuidado en las casetas. Recuerden, eviten pararse lo más posible al baño o lo que tengan que pararse. Porque a veces los malosos, la gente malosa nada más se está parando. Se está viendo a ver quién se para ahí en las casetas al baño, a la tienda de conveniencia. Dicen, ah, pues es una familia así media inocente. Entonces mandan el aviso y en la carretera te pueden detener y, no sé, robarte. Hacer ahí muchas cosas que pasan en este país. Así que, mucho cuidado en la carretera. Usen su tag. Evítense los billetes falsos en los cambios de las casetas. Porque, pues, ya te lo dan. Imagínate 100, 200 kilómetros. Ya que reclamas. No ni modo de regresarte. Y, este, bueno, pues así funciona esto. Ahí les dejo el consejo. Recuerden, si quieren más videos, déjenlo en los comentarios. Si a ustedes les han hecho alguna estafa, fraude o algo ahí en las casetas. Cuéntenlo a los demás viajeros para que estemos todos alertas. Mi nombre es Everardo. Suscríbanse, manita arriba. Compartir. Nos vemos en un siguiente viaje. Hasta la próxima. Chao, chao.